La recesión internacional unida a la crisis de gobernabilidad interna provocará una caída en el volumen de las exportaciones de un 7%. Los ingresos por habitantes podrían caer en 1.8 y 3.3%, pero lo más crítico es el número de desempleados que podría rondar entre 30.000 y 50.000 personas, mientras que el número de pobres podría crecer en 33.000 y 64.000 nicaragüenses. La economía caiga entre medio y uno y medio por ciento este año, lo que significa una caída muy importante en el ingreso por habitante y lo que significa que aumentará el desempleo y aumentará la pobreza. Puede comenzar con el sector exportador, ya como ustedes saben se ha visto impacto en maquila, porque la demanda de las maquilas ha bajado. Pero luego se va extendiendo a otros sectores de la economía porque impacta el consumo, impacta la inversión. Para amortiguar esta crisis, Funides considera trascendental que el gobierno recupere la ayuda presupuestaria que se mantiene congelada por 64 millones de dólares y gestionar líneas de crédito internacional para priorizar el financiamiento en este ciclo agrícola. En particular nos parece que es importante gestionar las líneas de crédito a través de la banca privada, que se hablaron en particular que se trabajarían con el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso puede tender a tener un impacto directo, importante, hacia el crédito productivo, especialmente de cara al ciclo agrícola de este año. Yo creo que a eso se le debe dar una atención central, si es que se intenta olvidarse de la gestión con la cooperación internacional, que se habló al inicio de año. Como otra alternativa, la crisis financiera propone una política fiscal expansiva, dentro de los límites consistentes de la sostenibilidad de la deuda pública. Este planteamiento es avalado por el Consejo Superior de la Empresa Privada. No es el momento en esta circunstancia que estamos viviendo para realizar una reforma tributaria. También compartimos lo que dice Funides aquí, que más que una reforma que sea recaudatoria, tiene que buscar cómo darse una reforma que sea equitativa. Es decir, estamos hablando de un país que solo el 35% de las economías es formal, solo el 35% de las empresas somos formales. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que buscar cómo trabajar sobre la informalidad. Los miembros de Funides ven con urgencia que el Estado empiece a formular políticas que enfrenten la crisis mundial, porque el país ya está dentro de una recesión económica. Los últimos dos trimestres del año pasado, es decir, ya comenzamos a ver un crecimiento negativo, un decrecimiento, ¿verdad? Inicialmente de uno y pico, pero después ya era de dos y tanto. Y yo creo que esa tendencia ya está establecida, ¿verdad? Y posiblemente se continuará pronunciando a lo largo del año. Este organismo advirtió que es de suma importancia mantener la estabilidad macroeconómica, siguiendo una política fiscal responsable y reactivar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, informó Néstor Telles en 11 Noticias. Gracias.